Que no he hablado todavía, Raúl. Darte la enhorabuena. Tienes que estar en la nube, tío, soñándolo. Es una pasada. Es una pasada. Y yo creo que tú en ese sentido lo tienes que haber vivido con el doble de impresión, con el doble de sentimiento. Porque cuando estás ahí, tú sabes lo que es estar encima de ese escenario, que ha sido el sueño siempre de cualquier culturista que empieza a tomárselo en serio y a entrenar y a competir. Y ver que tienes ahí a Josema y encima poder ser competitivo luchando ahí, eso, escóchame, eso tiene que ser increíble. Sí, sí, sí. Totalmente. El paquete de tortas, que allí son un poco mejor de más y vamos viendo, ¿vale? Para antes de sumir, a mí no me gusta meter mucha carga de hidratos por eso mismo, ¿vale? Para que pueda ser un buen vacío, para que no sude, para que no genere insulina. Es importante mantener la insulina baja. Y yo llevaba el paquetito y me decía, ¿cuántas me como? Y yo llevaba el macutito y digo, Josema, toma, ahí tienes. Un paquetito de cuatro tortitas del Mercadona, de estas tristes. ¡Cuatro tortitas! ¡Disfrútalas! ¡Disfrútalas! Sí, 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 sí. Yo recuerdo, si mal no recuerdo, Raúl, que a ti te gustaba mucho meter el arroz basmati integral porque era de los que tenían menos pico glucémico, ¿no? Si mal no recuerdo. Era vaporizado, ¿no? El que decía Raúl, vaporizado. Sí, vaporizado también, sí. Sí, vaporizado, basmati integral vaporizado. De hecho, Josema se ha preparado esta preparación con eso. Sobre todo para mantener un poco la ansiedad, que los picos de insulina no sean tan altos. A ver, esto ya es hilado un poquito fino. Y hay quien le vale y hay quien dice, no, mira, yo tengo la misma hambre, la misma ansiedad. Por ejemplo, Josema fue un cambio radical en las digestiones, en ir al baño, no tenía ansiedad, era todo más estable, masticaba más, le hacía masticar más, ensalivar más. Vale, entonces, a Josema, por ejemplo, le ha ido muy bien. Y sí, sí, siempre ha sido mi recomendación. De hecho, mira, estoy, ya no es por hacer publicidad, sino que viene al cuento. Estoy preparando la apuesta a punto de Josema. Vamos a hacer un ebook de día a día cómo fue la cosa. Y con Josema fuimos cambiando los tipos de arroz. A Van Mati, vaporizado, Yasmín el último día, o sea, que a mí me gusta. Y una de las personas, uno de los preparadores que juega con los tipos de arroz en época de volumen es Hanny Rambo. Es curioso, pero bueno, son curiosidades. Hombre, sí, los alimentos también están ahí. A ver, lo de siempre, siempre funciona. Pero tampoco quiere decir que podamos utilizar más cosas. Hay muchos alimentos por ahí que a mí personalmente me gustan las preparaciones y, joder, macho, que se notan, se notan. Pasa que, bueno, que tampoco se utilizan o se nombran mucho. Pero bueno, Frank, ¿cómo ves tú a Josema el año que viene? Pues es que lo estaba viendo bien el vídeo y estaba flipando, tío. O sea, me encanta. Lo veo, veo un físico súper completo, una condición marca de la casa extraordinaria y esto solo puede ir a más. Además, con la filosofía de trabajo que llevan, que es no colarse en la fase de volumen, ni siquiera hacer un volumen como tal, sino ir dando calidad a ese físico porque la base la tiene, la línea la tiene, la actitud la tiene. Yo creo que el año que viene vamos a volver a disfrutar de Josema. No me aventuro a decir de verlo top 3, pero vamos a disfrutar mucho y, bueno, no adelantemos acontecimientos. Sí, señor. La verdad es que este chaval tiene un futuro por delante brillante con 22 años. Estar ahí y es lo que habíamos comentado en el programa anterior. Es que lo bueno que tiene Josema, aparte de la edad y que está ya muy fuerte, aparte es ese tren posterior que impresiona. Entonces tú cuando llegas, les ha impresionado. Los jueces de eso ya Manuel lo había visto, tal, pero cuando lo han visto en persona por detrás es como que se le han abierto los ojos. Entonces cuando tú entras allí en el mejor escenario del mundo y cautivas eso, joder, tienes medio camino ya hecho en ese sentido. Te voy a decir una cosa. El hecho de que Raúl estuviera tan contento y eufórico días antes, eso estaba dando pistas. O sea, vosotros que sois preparadores igual que yo, cuando un atleta va muy bien, solo puede salir bien. No quiere decir que vaya a ganar, pero el resultado va a ser bueno. O sea, cuando uno está así de eufórico y tiene esa intuición y sabe que el trabajo está bien hecho, es que no hay margen de error. Eso va a salir bien. Un poco más atrás, un poco más adelante, pero va a salir bien. Ni Raúl estaba, vamos, irreconocible, de verdad. Estaba eufórico. Dos y tres semanas antes, o sea, el punto de Josema era impresionante. Y fijaos, Josema, el sitio, la parte corporal que más difícil le lleva tener a punto es el abdomen. De hecho, si veis fotos de Josema de cuando empezó en los campeonatos, incluso cuando compitió en Open el Big Man, el abdomen lo tiene borrado completamente. Pues aquí fijaos la mejora que tiene en el abdomen, cómo lo llevaba. Entonces, yo ya tenía un cuerpo acabado, ¿vale? Acabado con glúteos, femorales, estriaciones, o sea, acabado. Entonces, cuando yo tengo un físico acabado, pues prácticamente estoy seguro de lo que llevo, sin ninguna duda. Y Raúl, ¿tienes pensado sacarla a competir antes del próximo Mister Olimpia este año? Pues, a ver, lo que está claro es que yo le voy a inculcar un poco los pasos que yo di. Es decir, que se mueva por Estados Unidos. De hecho, pues, me iré con él y le mostraré los mismos pasos que yo di. Yo primero fui a Nueva York. Iba a Nueva York, estaba allí, me venía, iba, entrenaba mucho en el Powerhouse, prácticamente. Era mi gimnasio. Que lo vean allí, que lo vean allí. Yo eso ya prácticamente lo he hecho y lo voy a llevar a eso. Y después, si es verdad que, bueno, a ver ahora si no le cae la invitación del Arnold, ¿vale? El Arnold, bien, te dan ellos la invitación, o sea, bien, perdona, echan la invitación o bien ellos ya te invitan, ¿vale? Vamos a ver qué pasa porque al final son cosas que, como dices, que no, ¿vale? Y, obviamente, el año que viene, pues, todavía queda por determinar cuál es el juego a partir de ahora. Bueno, a mí mi idea ahora es que consiga la clasificación cuanto antes por canalizando a él, a su persona, a su sentimiento, a su familia, a su entorno, a todo. Es que no solo hay que valorar eso. Es que tiene familia y tiene vida y tiene mujer, ¿vale? Que muchas veces solo pensamos en un culturista como si fuese un robot. Pues, valorando todo eso, lo mejor es que coja la clasificación cuanto antes. ¿Cuándo? Mi idea era en dos semanas, pero no lo sabemos porque lo sabré mañana o pasado, no más. Porque, claro, tenemos un compromiso de trabajo en la Feria de Dubái y no sabemos todavía si vamos a ir a uno. De todas formas, José Marta siguiendo el camino que tiene que seguir, pero sí es verdad que ya mañana o pasado tenemos que saberlo, ¿vale? Y a partir de ahí, bueno, pues ya nos sentaremos con él y demás y veremos. Pero que está claro que en España no nos podemos quedar ni nos vamos, ni debemos de quedarnos. ¡Gracias! ¡Gracias!